Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con God of War ¿Qué onda, Treus? Bien, vamos a ver, se supone que tenemos que continuar por aquí y ver cómo destrozar el hielo para poder entrar a lo que viene siendo el cincel Este hombre no tendrá nada más que decir Hace un momentillo se me figuró ver que tenía dos puntitos cuando recién inicié aquí, pero parece ser que no Bien, pues ahí te dejo esta Igual al rato la llamo, bien, vámonos Vámonos de aquí, bien, vamos a ver si por acá tenemos algo Por aquí me puedo aventar o puedo caer o algo Ok, me equivoqué de botón Supongo que puede ser entonces O sea, lo complicado no va a ser llegar allá, sino salir de aquí A ver, espérame, espérame Y de aquí, a ver niño, ¿no tienes alguna idea? Por ejemplo esto de aquí, no es para bajar Ni para saltar Oh, o tal vez sea esto, ¿no? De aquí Que posiblemente sí Ok, la pregunta es, ¿qué tenemos que romper con esto? No creo que sea hacia la barba Eh, eso yo no volví a prender Pues parece que algo hicimos Y no sé si fue lo más adecuado, o sea Si sería saltar por acá ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tienes alguna idea? Enanin Me parece que este hombre no tiene ninguna idea A ver, vamos a ver Supuestamente están estas Todas tienen esto entonces A ver, a ver, vamos a romper esta de acá Ah, esa también truena ¿Será que tengo que romperla simultáneamente? Esa la tengo, ok, esa la tengo que romper Prácticamente cuando venga A ver Una, dos Dale Si le dio, ¿no? No, pues parece ser que no le dio A ver, otra vez Ahí, dale Ahí está, ¿no? Perfecto Pues tenemos la barba Ay, sí, no me había dado cuenta ¿Por qué lo pones abajo de un tipo muerto? Bien, vámonos a Trausa Ahora sí, ahora sí Pensé que era para el otro lado Continuar para el otro lado Pero no, era la barba ¿No ves ese edificio? Sí ¿Crees que adentro hay algo Que nos ayudará a romper el hielo Y llegar a la punta del cincel? No Seguiré pensando Ok, todo esto de aquí debe ser algo Bien, tenemos vida De momento no tengo la vida llena Pero tampoco la tengo mal Así que, a ver, un segundo Puedo ir por aquí Creo que no, eh Creo que no Pero por allá veo algo Veo algo como interesante Pero a lo mejor ahí solamente es adorno Bien, vámonos por acá entonces Bien, vente, niño Vienen unas ratas Unas ratas hay aquí ¿Por qué hay ratas en este sitio? Bien, vamos a abrirlo Si es que es posible A ver si nos salen tipos locos Que es lo más probable ¡Ay, pues sí! Este es uno de una armadura Que de hecho A ver, ¿qué guante tienes? ¿Este tiene escudo? A ver, cáchelo Ahí no tiene escudo A ver, espérame Este tiene una buena vida No es morado todavía A ver, vamos a darle con esto ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué hace este loco? A ver, bien Creo que con este Bien Pues vamos a tratar de darle así ¡Uh! ¡Ajas! ¡Ajas con este cuate! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uh! A ver, espérame, espérame ¿Qué este está esperando? Este solamente espera ¡Uh! Espera el ataque Espera el ataque Y sí me hizo daño Bien Por ser héroes Bien, vámonos No es para acá, eh A ver si le logro romper las maduras Por lo menos en el mismo punto Para que quede débil Claro, claro que es fuerte Pero yo lo soy más niño No aprendiste nada de tu padre Porque se me está acabando todo Ok, ahora ya hay tipos de los otros Ok, también tengo tipejos de estos ¡Ay! No puede ser Y tenía Tenía la opción de darle con... ¡Uy! De darle así bien puertote Pero no No le di Bien A ver, espérame Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Tenemos vidita por aquí ¡Uh! Ok, a ver Espérame ¿Qué está haciendo este loco? Este... ¿Qué onda? ¿Salió del juego de... De Dark Souls o qué? A ver Te equivocaste de juego Espérame Vamos a ver Si podemos conseguir algo más Para ver si lo podemos derrotar A ver, dale con el lobo A ver si eso le hace algo de daño Mira, tenía otro por allá ¿Es en serio que había otro de este lado? ¿De la boca? ¿Cachalo? Bien Bien, perfecto A ver, me llevo este Nada más para ver Si puedo cargar un poquito más la furia Pues, ligérame ¡Ay! Detrás de mí viene ¡Ay! ¡Ay! ¿Dentrás de mí? ¿Dónde está? Creo que está detrás de mí todavía No, ahí está Ahí está Bien, bien, bien Bien, perfecto ¡Uy! Te dolió la manita Te dolió la manita Estaba concentrando el ki Pero no lo dejé No dejé concentrar a su ki Bien, me falta un poco A ver si vienen otros tipejos ¡Uh! ¡Órale! Eso ni siquiera me di cuenta De cómo lo cubrí Pensé que era otro tipejillo De los chiquitos Pero no, era este grandote ¡No! Espérate, espérate, espérate ¡Uh! Ahí está bien Creo que es en el último momento A ver, espérame ¿Cuánto tienes? ¡Uh! Ya tienes bien poquito ¡Uh! A ver, espérenme Pero no tanto Sin esa armadura ¿Qué eres? No eres nada ¡Órale! ¡Cáchelo! Bien, pues como quiera No le puedo romper la armadura Por ahora ¡Cuidado, padre! ¡Claro que tendré cuidado, niño! ¡A ver, dale otra flecha! ¡Dale otra flecha! ¡Uh! ¡Cuidado aquí! Ok, dio tres ¡Vámonos! ¡Uy! Y yo salgo con la de una, ¿no? Bien Pues que siga siendo sus volteretas estas ¡Dale otra flecha, niño! A ver, el lobo todavía no... No, no lo podemos llamar todavía ¡Otra flecha! Ahí Ya le dejamos un en el casco ¡Uh! Cuidadito, ¿eh? ¡Pale! ¿Eh? Toreando aquí a este cuate Bien ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Un lobo! ¡Un lobo! Espérame Necesito esto ¡Perfecto! Le debe de quedar poco Y le debe de quedar poco Ok Pues sí le queda, ¿eh? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mira, me está esperando ¡Uh! Tranquilo Ok Prácticamente ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Ok Espérame Se quedó sin armadura Claro Ahora sí Bien, pues A golpe limpio Bien Vamos a ver quién es el... ¡Uy! A ver, de qué cuero salen más correas, ¿no? Yo soy el jefe ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ese estudo está muy potente ¿Por qué yo no tengo de esos? Bien Voy yo Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Uh! Nada de eso Nada de eso Se quedó sin armadura Pero todavía pelea Todavía pelea ¡Uh! Ok, sí me dio, ¿no? Sí me dio Perfecto Bueno, pues Le dimos la oportunidad De que nos viera No obstante Iba a morir después Y nos llevamos esto de aquí Que creo que también Se lo podemos llevar a A Sindri O a Brock Uno de los dos Uno de los dos A ver qué onda Y tenemos vida por acá ¿Qué onda, niño, eh? ¿Viste cómo derrotamos a esa cosa tan fea? Bien, pues por lo menos Podemos continuar ¿Ya conocías este lugar? Sí Una vez vine en misión diplomática La idea era negociar la paz entre Asgard y Vanaheim ¡Qué guerra! Se perdieron tantas vidas Lo que no sabía era que Thor ya andaba asesinando gigantes por ese entonces ¿Los gigantes qué tenían que ver con la guerra de los dioses? Absolutamente nada, muchacho Eso es lo peor No tomar un bando en tal locura Pero a la paranoia de Odín Solo le gana la sed de sangre de Thor A ver, hay de dos aquí Una, continuar por este sitio O dos Irme por arriba No sé realmente cuál de las dos A ver, pero no Creo que para subir es solamente un cofre A ver, entonces supongo que este es el camino principal Vámonos Y luego ¿Y luego qué? ¿Y luego de aquí qué hacemos? A ver, pero tenemos varias cositas Entre ellas el cofre de allá arriba Que no sé cómo llegar a él ¿No puedo llegar por esta piedra? No Tengo que llegar por la estructura de adentro Pero pues no podía O más bien no vi cómo Y por acá Por acá A ver Aquí hay algo A ver, aquí podemos saltar, ¿no? Bien ¿Por qué no me dejaba? Está planando ahí No me dejaba saltar Hacia este lado Bien Y luego de aquí hacia abajo, ¿no? A ver, a ver ¿Por qué no me deja? Ahí está, perfecto Y luego otra vez hacia abajo Bien Y de aquí entonces Tendríamos que meternos Uy A ver quién está por aquí Ok, aquí solamente No me digas que esto solamente es para un cofre No se los creo, ¿eh? No No creo que esto solamente sea para un cofre Si era solamente para un cofre Y este hombre ¿Por qué se vuelve a subir? Espérate ¿Qué haces? La verdad Quiero quedarme aquí Espérame, espérame Para acá Para este lado Bien Y luego de acá Tendríamos que poder subir Seguir subiendo Por acá no puedo saltar Sí Ahí está, perfecto Oh Pues este era el camino Bueno, el camino principal Después de todo El camino secundario El que estaba haciendo yo Bien, pues vámonos para acá Mira, ¿cuántos cofres habría aquí De este lado, eh? Oh, y mira Aquí tenemos otro Otra de estas cosas Otro cristal Solo da la orden Pues... ¡Orden! Igual y se vuelve a llenar Sí, tenemos que hacer algo más No solamente es como Llegar y pegarle al niño No es como de ¡Ay, sí, dale la orden! Bien Esto se tiene que romper Con eso de ahí Pero... Mira, ya casi alcanza A ver el cofre de allá Si tan solo Si con el martillo Se pudieran abrir Con el martillo Con el martillo Con el hacha Se pudieran abrir Pues estaría súper padre Pero pues no se puede ¿Y esto desde dónde Tiene que girar? ¿O cómo lo giro yo? ¿Lo giraré yo Automáticamente? Oh, pues sí Creo que sí Pues ándale, cállelo Bien Dale niño Bien, a ver Espérenme, espérenme Necesito que se cargue esto Aventarlo Bien Dale niño Ay, no es cierto A ver Un segundo Un segundo A ver Casi, casi cuando lo envío Lo debo de estar ya oprimiendo Bien, dale, dale, dale Ahí está Perfecto Obtuvimos Obtuvimos Claro Entonces solamente falta otro Bien Dale niño, dale Pues ahí está, ¿no? Igual tendríamos que movernos ¿No? Falta ese cuero Falta la correa Que la sostiene Vaya Este plan es todo Menos discreto Ahora hay que soltar la otra correa ¿Sí? Qué buena onda Bien Pues nos falta esa correa Y ya por lo menos Obtuvimos este tesoro de aquí Bien, a ver ¿Qué nos da esto? No sé Algo de ahí Algo de ayudita Que no sea plata Alguna mejora Acero Acero sólido Bien, pues Acero ¿Habrá un acero que no sea sólido? Sin que esté claro Así Fundido, ¿no? Bien Pues subimos Vámonos entonces A ver si no nos encontramos Con más cosas allá arriba Vimos y lo que necesitamos Está allá abajo Piensa Pues La punta del cincel Está bajo muchas capas de hielo Así que no podremos derretirlas Correcto Y no había ningún cristal De fragmentación cerca Para dispararle Así que eso queda descartado Correcto Solo quedaría destrozar el hielo Pero necesitaríamos Algo ridículamente pesado Para Ah Ya no entiendo Bien Hasta que entiendes Chamaco ¿Le puedes disparar ahí? No le puede disparar ahí El niño este No, no me deja apuntar Bien, entonces subimos ¿Y esto qué es? Esto, a ver Esto parece que dirán Ah, pues no Es solamente una puertita Y de aquí Pues nos vamos por este lado No tenemos para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel No es posible Lo sacamos Lo lanzamos Y vemos qué pasa Pues entonces tu plan necesita muchísima suerte Si tienes una mejor idea Dímela Pues parece que no No tuvo ninguna mejor idea No dijo nada Así que bueno Vámonos Si este niño no hables Y no tienes nada que decir Niño No metas tu cuchara en esto Bien El cincel mágico Libera la correa ¿Y ahora? Espera Y ahora No te impacientes Niño No te impacientes A ver Es más Hay que admirarlo primero Ah, no es cierto Ok, vamos a Pues a quitarlo A ver, vamos ¿Es en serio que este hombre va a poder doblar el meta? Pues lo rompió Falta algo, ¿no? Falta empujarlo desde arriba Encuentra cómo llegar a la cabeza del martillo Claro, falta solamente eso Bien Nos dejó justamente en la puerta por algo, ¿no? Bien Tenemos que continuar por aquí Algo que también quería hacer es liberar el último dragón Se supone que son tres Y ya llevamos dos Entonces Me falta una zona por explorar Por lo menos aquí en Midgard Que es la que me he dado cuenta Y pues a ver si al rato vamos por allá Bueno, o sea, después O sea, no sé si en este video Pero a lo mejor después Y yo en otro Este Muchas de las personas que les pregunté Si querían que grabara la exploración Me dejaron igual La mitad dijo que sí La otra mitad dijo que no Entonces al final de cuentas Es prácticamente lo que quieras O sea, sí, como de en serio O sea, como cuatro comentarios Era no Y otros Cuatro igual sí Y era como ¿Qué? ¿Cómo está pasando esto? A ver, el niño se puede meter por aquí, ¿no? Bien Y él ya puede llegar allá Entonces Pues ya trataré de ver cómo Este Hago los videos Y a ver qué onda ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena El camino adelante es regresivo ¿Regresivo? ¿Vale? Ay, no es cierto Esos símbolos ¿Son las estaciones? Sí Pero están desordenadas ¿No debería ser invierno, primavera, verano o otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre Ah, yo me la sé ¡Invierno! Silencio, cabeza Tampoco le gusta la música Entiendo Invierno, primavera, dijo Pero la primavera aquí Supongo que es Ese supongo que es el verano Bien, entonces La flor tendría que ser la primavera El verano tendría que ser el sol Si es que la O sea, la forma correcta es empezando de aquí Si no, tendría que ser acá esta cosa Y aquí solamente quedaría la hoja Bien, pues ahí está Se supone que es así Ok Perfecto ¿Y esto? Mirad que buena onda Escríbela otra vez Igual esto se eleva, ¿no? ¡Nos elevamos! ¡La energía levanta la plataforma! Sigue escribiendo ¡Dólar! 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 Cabeza ¿Cómo es posible? Yo diría que es magia temporal Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses Banner La capacidad de congelar el tiempo De hecho, al propio Neort le encantaba ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen Que siempre buscan clavarles los dientes Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el... ¿Qué está pasando aquí? ¿Ok? Tengo que acabar con estos rápidos Eh, rápidos Bien, rápidamente Vengan para acá Perfecto Me llevo a este Debe salir otro Bien, se mete para acá Alguien más Sigue este de aquí Bien Para acá, para acá, para acá Bien, estos ya los tumbamos ¿Me falta otro? Sí, 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 me falta otro Ahí estás, bien Pero, 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 que todavía está este, ¿no? Te lo quillo, bien Lo sacamos No, 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 no Lo hemos sacado Perfecto Ahora sí te sales, bien No, queda otro, queda otro No Rápido, niño Vuelvelo a hacer Ah, ¿es en serio? Bien, pues, adiós a tu dragor Espérame, 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 espérame Que todavía me queda... Me falta el tiempo aquí Y no sé si lo puedo completar Uf Bien, vámonos A ver si puedo quitar estos de aquí por lo menos ¿Viste cuánta vida tenía? Tranquilo Bien Lo empujamos Perfecto Ya se fue Ok, espérame ¿Qué ha quedado tú? Bien ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? Espérame Bien, lo quitamos Espero que esto no sea así de... En plan que haya muchos de estos tipos Uy De hecho, también hay un dato interesante Sobre la mitología nórdica Que sería Algo que hemos utilizado siempre Claro que es un dragón Bien Espérame Ay, no es cierto ¿Qué? Uh Ok, ya todos Perfecto Espérame, espérame Que aquí faltan... Uy, uy, uy Me falta este de aquí Unos cuantos más aquí atrás Ok, sí, unos cuantos más, ¿no? Bien Espérame A ver estos Ok, espérame Que aquí está el otro Necesito hacer esto antes de que se me acabe el tiempo A ver este... Ya muérete, ya muérete Este grandote no se quiere morir Bien Falta este Vámonos ¿Qué rayos? Este no se murió Sí, ya se murió Perfecto Y falta este de acá Tranquilo, tranquilo Bien Vamos a agarrar un poco de vida Nada más porque la tenemos de sobra Entonces vuelve Está medio vacía Pues tendrías que activarla, ¿no, niño? Digo, yo me puedo encargar de estos tipos Pues córrele ¿Qué esperas? Este niño... Ay, todo va bien Mira, parece que ya acabamos con todos Y nos seguimos cayendo ¿Por qué será? ¿Y esto? Esto se puede caer Esto se cae ¿Y qué hacen? Bien Bien, estos ya se murieron Espérame que me faltan estos de atrás Creo, sí Bien ¿Y ustedes de dónde salieron, eh? ¿De dónde salen estas cosas? Bien, vámonos Ok, llegaron otros más A ver, espérame Vamos a sacar a este Y este también Uy, 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 uy Que este prende, que este prende Que este se vuelve acá estrella Espérame, espérame A ver, este de aquí Bien, este sencillo Bien, perfecto Bien, tú afuera Bien Los dos Bien, ven para acá Pues nada No viene para acá Uh, ya lo vi Bien Vénganse todos Ajá Sí, claro que está medio vacía A ver si puedo quitar a los otros Uy Ay, no es cierto Es sincero que no le alcancé a dar el golpe El caratazo Ok, bien Ok, basta Bien, basta A ver, ¿quién puede desaparecer así? Por lo menos a todos, ¿no? Encima de mí ¿Qué rayos? Ok, la brujita Dale flechas, niño Dale flechas Esta cosa, por favor Bien Pues vamos a tocarla de aquí No, 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 no No, 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 no Que no se agote esto Sigue le dando Sigue le dando Sigue le dando Esto tendrá que ser así No Nos caímos todos ¿Qué rayos? ¿Por qué no alcancé el tiempo? Se supone que tendría que ser la brujita esta Incluso activé Activé la furia y todo Y no me alcanzó No me alcanzó Supongo que por estar pegándoles con Puño limpio Supongo que eso arruinó algo Bien, a ver Voy a ver esto bien Empiezan a medir todos los ticpecos locos Y esto cada vez se pone más complicado Bien A ver, espérame Estas cositas, ¿qué hacen? Ok Espérame, espérame ¡Uh! Otra ¿Es en serio esto? Bien A ver, agarramos toda la vida que sea posible Bien Quitamos a este de aquí Bien Perfecto Y vamos a tratar de juntarlos Vamos a ver si se pueden juntar todos Bien Espérame Bien Vamos a tratar de quitarlos todos A ver Reúnanse todos aquí Reúnanse todos para acá Todos para acá Todos para acá No, no, no Espérame, niño No me los dejes ahí No, no, niño ¿Qué haces? Bien, pues el niño Quería juntarlos más que nada para eso Sí, ya vi Le entiendo A ver, espérame A ver, con esto Si es que puedo quitar a varios Ok, espérame Dale, con esto Y saca el lobo Bien A ver A ver si con el lobo Podemos hacer algo mejor Bien Más cositas de estas, ¿no? Dale Y yo agarrando plata, ¿no? No, no, no Otra flecha, otra flecha Más flecha ¿Qué rayos? Ok, más flechas Más flechas Niño Niño, niño Otra flecha Bien, perfecto Me queda otra Bien Corre, corre Corre, corre, corre Corre, niño Actívala ¿Dónde estás, niño? Que nos vamos a morir Y tú allá No sé qué estás haciendo Andan contando monstruitos Bien Esto de aquí Lo de la furia Que me interesa Aunque de hecho Ya la tenía toda activada Uy ¿Dónde había dejado el hacha? Y luego tenemos esto ahí Dale ahí, dale ahí, dale Dale ahí, niño ¿Qué tengo que hacer? Ajá Espérate, dale allá, dale allá Bien Bien, tenemos a uno Tenemos al otro ¿En serio esto? Dale otra Bien, yo sé que tengo el escudo Pero quería hacerlo así Ok, bien Vente, 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 vente Perfecto Pues eso servía para dos cosas Tirar a los hombres que estaban aquí Y abrirnos camino por aquí Abrirnos paso por este sitio Mira unas palomas Lo hiciste bien Gracias El niño Solo se está divirtiendo un poco, gruñón Ok, bien Nos llevamos El hacha, perfecto ¿Hasta dónde estaba el hacha? Si la dejé aquí ¿Se la llevó la paloma o qué? A un plano ancestral Bien, vámonos para acá Porque, pues, si entienden La maté Voló, voló Como a palomita Aunque realmente son palomas Son gaviotas Pero bueno ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando Confía en mí No tenemos algo más por allá Ok, bien Se salvó Se salvó la palomita Bueno, la gaviota Con todas tus fuerzas Sí, señor Ok, ahorita el niño La saca volando, ¿no? Ay, es que no va a ser a poquito Nunca había hecho fuerza Bien Más rápido, más rápido, más rápido Vamos Perfecto ¿Cómo bajamos? Saltando ¿En serio? Vamos Wow No te asustes ¿Por qué lo haría? Te tengo Está chiflado No sabías No ¿Estás bien? Bien Debemos seguir Ok Pues sí pudimos, niño Sí pudimos ¿Alguna vez dudaste de mi plan? Creo que sí, ¿no? El niño decía Ay, seguro que podemos hacerlo ¿Y ahora qué? Sigue siendo el hielo, ¿verdad? Sí Pensé que llegaba alguien Bien loco No sé, otro Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas No lo olvides, cabeza Me resultaría imposible No sé, que nos hubiera salido otro troll o algo por el estilo Bien, esto es para abajo Y esto podemos... ¿Podemos seguir haciéndolo para abajo? A ver, espérenme, espérenme Entonces Una es seguir para allá Y la otra ¿No puede ser aventarnos? Espérenme, es que ¿Cómo bajo aquí? ¿De aquí? ¿Cómo bajo? A ver, para acá ¿No? Es como que si tuviese que subir, ¿no? Pero es que está el cofre tan cerca Y... Ok A lo mejor ya a partir de ahí sí puedo subir ¿No? Digo, ya que haya caído hielito por allá No, nada A ver, espérenme, espérenme Esto... Es que... De verdad Tener el cofre tan cerca Y no agarrarlo O que no me dé la opción de agarrarlo Pues sí está medio curioso, ¿no? Bien, para acá A lo mejor ir por aquí, ¿no? Escucho voces Creo que sé quiénes son A ver, espérenme A lo mejor Pero a lo mejor no A ver, vamos a ver quiénes están ahí Ok, estos son tipos congelados Y para acá Están un poquito congelados Estos tipejos Bien Este tiene cara de despertarse Uy, pues no Bien Tenemos vida por aquí Igual y la dejo Por ahora Y luego creo que puedo seguir subiendo Esto se me hace muy Muy así, ¿eh? Como que está Muy de la nada Como si pudiéramos hacer algo Pero parece ser que no Bien, pues vámonos Creo que sí tenemos que seguir subiendo, ¿no? Por este lado Estos eran los que estaban con Baldur ¿Son los sobrinos? Sí Magni y Modi Los hijos de Thor Madre siempre decía Que los dioses Eysir Eran los peores Y que Thor Era el más malo de todos Supongo que también Es un padre terrible Ya no son unos niños No tienen excusa Supongo que también Ni siquiera podrán verlo Ok ¿Cómo que supongo que también? ¿Estás insinuando que soy un padre terrible? ¿Un mal padre, niño? Ven para acá Te voy a dar un cachetadón Para que... Ah, no Bien malo, ¿no? Para que se te quite eso De andar diciendo que también ¿Cómo está eso? Antes que creas, niño Dame un abrazo mejor Ah, el gran comedor La envidia de todo Midgard Es curioso Recuerdo que había un candelabro inmenso Le daba mucha vida al lugar Como ese de aquí Bien, pues mira Todos parece que se quedaron un poco helados Tal vez esperando la comida, ¿no? Bien, pues vamos a trunar esto Pues que ya nos sigan esperando Algo así Bien, a ver Atreus ¿Alguna idea? ¿Tenemos un cofre por allá? ¿Tenemos más gente esperando la comida por acá? No, aquí ya no hay Bien, vamos a recuperar esto de aquí Aquí tenemos vida Tenemos vidilla Y creo que acá también Si la memoria no me falla El trono de Jarl Estaba del otro lado De esa pared de hielo ¿Esto ya no truena? Sí, sí, truena Sí, truena Sí, truena Ok, a ver, espérenme Truenan muchas cosas Con esta Con este candelabro Ok, se queda ahí Y esto supongo que lo puedo mover, ¿no? A ver, esto yo creo que lo puedo mover Exactamente No era mi Ay, ¿qué está ahí? ¿Esto es un troll? Ay, pues sí era un troll A ver, pero te voy a sacar el lobo con el niño Y es más Puño limpio Uh Tranquilo, tranquilo Yo lo controlo al niño Espérenme, ¿qué anda haciendo? Mira, de frente, de frente Bien, vente para acá, vente para acá ¿Qué onda, eh? Bueno, eso tal vez no fue tan de frente Pero bueno ¡Ven por acá! Uy, creo que eso no le dolió mucho Ok Ataco delante Ok, hay un lobo Si los lobos no me agrada Cuidado, niño Que ando matando aquí en lugar de al lobo Claro que tengo cuidado Pero si te me atraviesas Pues no lo voy a tener Porque se me atraviesa un niño Es tan sencillo, ¿no? Que se me atraviesa un niño En medio del disparo y todo A ver, atrapa esto Bien, ahí mire A ver, véntelo Vente para acá Vente para acá Vente para acá Perfecto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oilo, oilo Construyendo hielitos ¿Eso en qué te ayuda? ¿Eso en qué te ayuda, eh? No te beneficia en nada Te acabo de descongelar Uy, ese sí me dio Ese sí me dio Bien, espérame Vamos a ver si le puedo hacer Un ataque de estos Uy, pues tal vez no Bien, hora de ser héroes No sé por qué me encanta hacer eso Es como que si sacáramos mucha ira No sé, no sé cómo Si nos prendiéramos el juego No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Nada, 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 nada Bien, vete para acá Vámonos Hay unos ojitos En los ojitos Órale Por andarme metiendo sustos Perfecto Vámonos ¿Crees que ya lo tengo? Digo, lo acabo de tirar Y lo acabo de matar No es imposible, niño Estás con tu padre Hazle caso a tu padre Soy tu padre Invoca una estampida De jabalís Espectrales Que arrollan a los enemigos En su camino A ver, cómo está esto A ver, a ver, a ver Una estampida De jabalís De daño hace poco De aturdimiento Hace mucho Pero no Prefiero, creo que Prefiero las que tengo Ahora mismo Ya después veré Si hay alguna mejor Y si las puedo modificar Para que me den más cosas Pero bueno Por el momento No También tenemos otra pared Se ven Se ven perfectamente Estas cosas Que se pueden destruir Siento muy bien Que esto se puede destruir Ahí está Un poco detrás de mí ¿Quién salió? Ay, mira, sale otro ¿Y esto? ¿Estos son nuevos? Ok, este era nuevo ¿Y esto también es nuevo? Mira, de azul Ya habían salido de azul ¿No? Ok, este es un rechazo Cuidado Claro que tengo cuidado Espérame Este no le puedo hacer A mí con eso ¿No? ¿No te tienen el video? Este loco Ok, es verde Se cree Uy, se cree Porque el vato este ¿No? Bien Oigan, no A todo esto No le podré Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Wow ¿Qué hizo? ¿Cómo sacan destellos Estos tipos? ¿Tú ni siquiera tienes eso? ¿O sí? Bien, pues le dejé La hacha clavada No puedo agarrar esto ¿Por qué? Ok ¿Qué rayos? Estoy Estoy tratando Wow Estoy tratando de evadirte Y no, 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 no El cuate me dice Ah, mira, parece que va para allá Míralo, míralo, míralo Todo alterado Todo alterado el vato Mírenos, es que A ver, creo que Tiene que ser el último momento Para que esto suceda A ver, dale, niño Dale, dale Bien ¿Tapa esto? No, no, no Cuidado nada Cuidado la buena de este loco Porque mira, la verdad Aquí estás Aquí estás bien Vente para acá Vente para acá Vamos A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora cuál es tu pretexto? ¿Vos a tampear? ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, uno para los apes! ¡Órale, uno para los apes! ¡Aquí en la mollera! ¡Órale! A ver si ya se cae Por favor, cáite ¡Pues listo! ¡Listo! ¡Listo! Mira, su cosplay de King Kong No le sirvió de mucho ¿No había otro atrás? Sí que fueron difíciles Sí, 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 sí Muy difíciles, niño Para tu edad así es Pero para este hombre Que es cosa de todos los días No lo creo Bien Nos llevamos esto también Ya tenemos vida a full Y ¿Qué más podemos hacer? Mira, creo que podemos Seguir agarrando estas cosas ¿Quieres ver que hay Atrás de la catapixia Número Ay, pues esta creo que Ya no hizo falta ¡Wow! Ok Atrapen esto Bien Creo que puedo hacer esta No, no, no No sé si puedo hacer esta ¡Wow! Ahí están los tres Creo Porque estos están bien locos, eh Están súper locos estos chicos Bien, espera Este se prende Se prende acá Espera, a ver ¡Wow! Ok, este me quita la Me quita la armadura O el escudo ¡Uh! ¡Órale! ¿Eso qué fue? ¿Por qué me ciegan? Es que no tendrían Por qué hacerlo No tendrían Ni por qué Se... ¿Qué me haces Con los tibos? Espérate, espérate ¿Por qué tendrían Que se ganar Estos tipejos? No, es que En teoría no pueden Ok, pues nada Mira, mis ataques Mis ataques Les hacen gracia Tiene un H este loco Ok, niños Si me pudieras ayudar Con una piedrita No estaría nada malo Ahora mismo, eh O con un lobo Contradictorio, ¿no? ¡Uh! Bien ¡Uh! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Quítate, quítate, quítate Quítate Ni se te ocurra Mi carne no es para lobo ¿Qué rayos? Pero por favor ¿Qué onda? Espérate, espérate ¿What? Como si el muñeco Se me quedara buggeado Allí en la pared Espérense Espérense Están locos estos tipos Bien Este ya estuvo Espérame Que el niño Está en peligro Lo siento No estoy listo ¿Y este qué onda? Podemos atravesar por ahí Ah, sí, sí, sí Claro Ahorita ve ¿Qué onda? Es que de verdad Los ataques de esos tipos Estuvieron algo extraños O sea, no me dejaban Ni sacar el escudo Ni apuntar Ni golpearlo Llegó un punto En el que me trabó Y aparte creo que Se puso la pantalla En blanco Así como si me hubiera cegado ¿No escuchas algo? Niño Como si fuese No sé Una cosa más grande A ver, dale para allá Miren, todavía tenemos El descaro de darle para allá ¿No? Bien Y esto Esto yo creo que Se podría congelar O descongelar De alguna forma ¿No? En algún punto A ver, y si lo doy aquí Con esto Así nomás Como Sin querer Están queriendo Nada, ¿verdad? No Y allá Allá tenemos esto Pero esto no ayuda De nada ¿O sí? ¿De nada? No Bien, pues yo creo Que seguimos subiendo Entonces A ver qué podemos Obtener por este lado Bien Pues vámonos A ver si no me sale La madre de los lobos Aquí Ay, ¿dónde están mis hijos? Bien Mira, es Thor No, 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 es Thor Pero se parecería, ¿no? Uh Igual me llevo ese casco ¿En serio? Para mí que es Brock o Sindri Está bien Era mejor desaparecer Cuando los hijos idiotas De Thor aparecieron Ay, sí Ya sé que estos tipos Salen en cualquier lado Bien A ver, vamos a hablar Con este hombre Antes que nada A ver, espérenme Vamos a hablar con este hombre Supongo Supongo que puedo Hacer alguna mejora Escarcela Escarcela, ¿qué onda? ¿Esto qué me da? Me quita tres Hay una que todavía No puedo No puedo hacerla Que es Sigue siendo el pomo de hacha Sigue siendo este Solamente me falta Un material La aliación De Leptir Que no sé cómo se consigue No lo recuerdo Tal vez es con un dragón O no sé Creo que con No, con dragón no es A lo mejor Y es con Con estas cosas grandes No, ya hicimos troles No La verdad no sé con qué será Si uno no lo necesita Que no lo compre Ibas a hablar, ¿no? ¿No ibas a hablar o algo? Hmm A ver, espérenme Vamos a ir por esto de aquí Y a ver si habla Este loquillo A ver si se le ocurre hablar No, no dice nada No, por acá no tenemos Algo más Ok, por aquí tenemos Unas escaleras Para poder bajar Pero parece que nada No hablas A ver si habla No habla No habla este loquillo Bien, vámonos El pequeño Ah, mira por acá Bien, tenemos el Ay, no es cierto Espérame niño Que creo que tu padre Se equivocó en algo A ver esto Supongo que era Para partir la otra cosa ¿No? A ver, espérenme Espérenme, espérenme Sí, sirve que Regresándome en el camino Sindri activa su diálogo Porque según yo Le vi un diálogo Igual esto también Se rompe Es que aquí hay partes Que se ven algo Algo sensibles Bien, vámonos Este juego Este juego Tiene un montón De cositas Uff Pues no A ver, bien Vamos a agarrar este cofre De aquí A ver si tiene alguna mejora O algo por el estilo A ver si tiene El material este Deliptear Que necesito Ya, como lo estás buscando No, todo me da cero Símbolo de desafío Nada, nada niño A ver si tú lo consigues Ya es hora de que Te vayas a trabajar Ok, no Bien Vámonos entonces ¿Para dónde será? Bien, es para acá Pero tengo que subir Después de aquí ¿Hacia dónde será? ¿Hacia arriba? ¿O hacia la lateral? Bien, por aquí Vente pequeño niño Para acá Ok, seguimos Luego que En esas tablas Si nos aguantan Ahí está el cincel Bien A ver Esto, esto tiene Esto tiene aspecto De bajar Y que nos van a agarrar A cocolazos Pero bien bonito Será, ya llegaron Puede que consigamos Un trozo de cincel Y nos vayamos Sin que se den cuenta Niño Ríndete El Padre Supremo Lo exige No Bien Esta lucha es mía Niño Vete ¿Y a dónde crees Que vas a ir? Oh no Hermano El mocoso Tiene un arco ¿Qué vamos a hacer? Me encanta Esta clase de tipos Los trocones Bien Vente para acá No me digas Qué hacer Uh Mira, este ¿Qué está haciendo? Mira, con su escudito ¿No? Cuidado pequeño Saca el lobo No puedo sacar el lobo Uh Espérame Espérame Le doy con eso Este, ¿qué onda? ¿Por qué está tan grandote? Lo siento muy grande ¿No? Me lo pusieron muy gigantón ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Pestejas? Claro Pero aún no me estoy Quería hacer el ataque a otro ¿Y este que lo hubo niño? Perfecto Con eso Cuidado Este no sé cómo terminarlo A ver, espérate Uh ¿Qué rayos? Uh Tranquilo Bien Vamos Ahora que A ver este feo Ahí viene el otro Espérame A ver estos dos A ver si el niño puede cargar antes O rápidamente Lo que viene siendo Uh Uh Cargar rápidamente el lobo Bien, dale Este me gusta porque no tiene cargado nada A ver si le puedo hacer algo Uh Espérate No, 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 no No le puedo hacer nada ¿Qué rayos? ¿Qué está haciendo este? Me intriga que este esté ahí A ver, espérame ¿Qué hace este? A ver, ¿qué haces? El otro El otro está medio loco allá Como que ya Ya lo dejé caer, ¿no? No te puedo matar de una vez, ¿no? Tengo grandes planes para ti, niño Ahora sí, como que ¿Qué está haciendo? Ok, ya llegaron todos Quédate detrás de mi niño ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé Ni me con... Ven, mestizo Ya basta de ir de la mano de papá No nos veo Ok, bien Me aparecen entonces Uy Ese estaba haciendo su recarga Acá para cegarme, ¿no? Es increíble Que hayas durado tanto Con esos bracitos placuchos Al menos si puedes levantar ¡Uh! ¡Dije que te calles! ¡Cálmate, niño! Parece que necesitan otra lección ¿Qué están haciendo? ¡Uh! Ok, eso no estuvo bueno Saca el lobo Bien Ok, no sé Para qué agarrar la piedra ahorita Bien, vamos a ver ¡Uh! Uy, cuidadito Que es el imploteable, creo Espérame, espérame Que me queda uno ¿En serio los vamos a matar aún? ¡No, no, 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 no! ¿Qué rayos? A ver, le estoy diciendo Le estoy diciendo ¿Qué rayos? Apuesto a que papi Le da vergüenza Tener de cerca ¡Pállate! ¿Dónde está? ¡No lo escuches! ¡Céntrate! Espérame Que ahí no entendí muy bien No alcancé a leer Prácticamente estoy acá Con la pelea Y me parece que Esto de seguir leyendo ¿No? Ok, ni siquiera me dan ¿No me dan furia por ahí? ¿Una furiecilla? ¿Algo para llenarme? ¿Lo de furia? ¡Uh! También le tengo que hacer Una mejora a la furia Que prácticamente No le he hecho casi nada Ok, espérate, espérate, espérate ¡Uy! ¡Qué feo! Eso estuvo muy bien ¡Déjame en paz! Bien ¿Tú quieres para repartirlo? ¡Uh! ¡Bien! ¡Uy! Eso estuvo padre De regreso Le hice daño Espérame ¡Ay! No es cierto ¿Va a hacer su cosa esta? Espérate ¿Qué va a hacer? Espera ¡Ajá! ¡Bien! ¡Uh! ¿Me andan a ventar a sus cosas? ¡Miren la flecha! ¡Cuál le cae en la cabeza! ¡Bien! ¡Dale otra niña! ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Le quitamos la armadura así Y por lo menos la defensa de ese ¡Uy! ¿De ese modo? ¡Ahí otra vez, ¿no? Otra vez Va de nuevo Ven pequeño, ven ¡No te metas con mi madre! ¡No te metas con mi mamá! ¡No te metas con mi mamá! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiere hacerte enojar! Muy bien ¿Y ahora de dónde? ¡Ediotas! Los ilustrector ¿Qué rayos son dos? Ya quisieran Los hijos de Thor ¡Cabeza! Lo siento Me pasé, ¿verdad? Espérame, que están mis alados Bien ¡Uy! Por un poquito y si me dan, eh Igual y me vienen dando En algún momento ¡Uy! ¡Uy! Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Qué hacen? ¿Se habitan locos? ¡Ahí vuelan locos, ¿no? A ver niño, si puedes sacar Si puedes sacar el lobo ahora mismo Nos vendría de mucha ayuda Gracias por la piedra Yo agarro otra mientras Perfecto ¡Uf! 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 ¡Oye Magni! Voy por él Espérate, espérate Bien Suéltalo 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 Niño, nada, eh Bien, les quedan poco a los dos Míralo, míralo El otro grandote, eh ¡Otro! En serio, tan grandote Así, estos chicos bien grandotes Y haciéndole insultos a un niño ¡Ay! Tu mamá está bien fea Y tienes cara de botella ¡Ay! Tú tienes cara de... De chango De chango del... De no sé Ya con eso se enojan ¿Y ahora qué hacen? ¡Uy! Espérame, que me falta otro ¡Uf! Espérame, que se pusieron muy alterados Estos tipos Bien, espérame, espérame Espérame Allí tienes Aquí Un Magni ¡Uf! A veces espadas con electricidad Están padres, ¿no? Igual y me gustaría obtenerla Igual y escapan estos tipos, eh No me gustaría A ver, niño Cuidado, pequeño ¿Qué onda con eso, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! Ok, esquive eso Creo que pude esquivarlo, ¿no? Perfecto Te queda un poquito, eh ¡Oh! Eso ¿Le anima al cuate este? ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh, se te anima! ¡Qué bueno y qué mala onda! O sea, para ese tipo, pues, qué chido ¡Sácalo, sácalo! ¡Bien! No puedo sacar el lobo Creo que no ¡Uh! Ok, pues eso no fue bueno para nada ¡Uh! No, no lo estoy perdiendo ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Saca su rayo este No, no, aún no lo pierdo Bien, saca el lobo Perfecto Con eso, bien ¿Ahora qué, eh? No me digas que van a escapar con eso Tu madre tuvo que haber sido muy zorra Para acostarse con alguien como él ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Contrólate! Ok ¡Vámonos! 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 ¡Magn! ¡No! Solo quedas tú ¿Cómo? No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve acá, bandito copartes! ¡Y arrancaré la cabeza! ¡Eso es! ¡Corre! La enfermedad La fiebre ha vuelto ¡No! No, no es cierto ¡Niño! Esa tos La sangre El niño necesita a Freya ¡No! Calma Estaré bien Muy bien, niño Estoy bien, cabeza Pero, ¿qué enfermedad Tiene él? Es mejor Vigilarlo Es algo fuerte Entonces, ¿no? O sea No sé No es como que digas Oh, un dios tiene asma Igual es un semidios El niño Por lo mismo De que tiene una enfermedad ¿Qué es esto? Consecuencias inquietantes Oh Metal Oh, pues matamos Sí, a un hijo de Thor Acabamos de matar Ay, perdón Me han infundido bien esto ¡Ah! Es lo que quería ¡Qué buena onda! Se me olvidaba, si es cierto Ah, pues se cancigo matando hijos de Thor No, bien Pues me hubieran dicho antes Para matarlos más rápido Bien, perfecto De vida tengo todo De vida también tengo todo Y el tipo este Que se fue corriendo ¿No está por allá? ¿Dónde estás? Cara botella Ok Cara de chorlito Bien Vamos a abrir esto Abrirlo O sacarle un pedazo Para por lo menos Tener Un cincel Bien Lo damos Bien Otro Oh Parece que va a explotar ¿Qué tal eso, eh? Ya Debería bastar Así podremos grabar La runa de viaje a Jottenheim Y llevarlos a donde necesitan ir Por cierto Ya es posible Abrir todas las puertas Que vimos selladas con magia Como la que está A la vuelta de la esquina Ahora que tienen el cincel Pueden atravesar esa puerta Mira Que oportuno Que me la dieron ahora Encuentra el punto de unión ¿Cómo? ¿Cómo que el punto de unión? ¿Y cómo aparece? O sea que le tengo que picar En todos lados Hasta que aparezca ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí mero! Espérame Espérame Entonces así No, ahí no Prácticamente me dice No, ahí ya le diste Y tiene que aparecer Ahí está Ahí perfecto ¡Oh! ¡Qué interesante! Así que primero buscamos eso Y después le damos Es como Jugar a eso Bien En cualquier caso ¿Qué pasa? No Pero en cuanto a venganza ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios? Pues Te diré ¿Cómo es? Dicen Si supieras No hombre niño Lo bueno que no naciste en Grecia Porque Uf Uf Estuvo loco en ese tiempo ¿Sabes? Bien Vamos a abrir esto Me faltan dos Creo yo Dos cosas por romper Y abrir la puerta Y a ver A ver Espérame Esto se sigue Poniendo ahí Implicaba algo más ¿No? O yo pensaría que sí Pero no Destruimos uno Algo me hace pensar Que otro está arriba Porque me da la opción De seguir subiendo Esto se sigue Poniendo ahí Quizá ahí Tengo que subirlo A ver Vamos a seguir subiendo ¿Qué es esto? ¿Una bota? ¿O Pero esto solamente A ver Espérame Puedo continuar por aquí O puedo buscar estas cositas Yo creo que en cualquier caso Hasta aquí voy a dejar esto Esto solamente es para el cofre Y después la misión principal Se sigue por aquí Así que muchísimas gracias Si lo están viendo Si dan un like Comparten No se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!